Pues chicos, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a K-Drop Vuestro pana tiene un mono por volver a hacer esta obra Bro, mirad que locura, eh Una wildotus y una jorra de la última, la caja tarifa Como, no lo sé, no va a volver a pasar nunca, ya lo sé, ya lo sé No va a volver a pasar, yo sé que no va a volver a pasar ¿Te gustan las skins pero no sabes dónde intercambiarlas? Te presento Pirateshop, una página donde podrás comprar e intercambiar las skins de tus sueños Solo tendréis que seleccionar la skin y seleccionar la que queréis cambiar Solo tendréis que dar a confirmar y como veis en cuestión de segundos tendréis el intercambio para aceptar Según aceptéis la fuerte intercambio tendréis vuestro nuevo ítem en el inventario Además si usáis el código tarifa tendréis hasta un 35% extra de depósito para añadir saldo Y en los primeros 3 intercambios tendréis un bono de intercambio dependiendo de la cantidad que intercambiéis Os dejo el link en la descripción y seguimos con el vídeo Vamos a empezar haciendo una batalla Que como la veáis me vais a querer matar Solo una Sé que no os fiáis de mí Pero viendo que la caja tarifa ha tirado una putísima wild lotus en una sola caja Me creo que la bumblebee está encendida Me lo creo Underdog Por debajo del perro Vamos a racarla Somos ratas Somos putas ratas Ya está Voy a ratear como nadie ha hecho O sea voy a robar lo inrobable Hay que sacar la Wasterpolla esta Y esto también es una mierda ¿no? 6 pavos Sí esto es bastante mierda Muy bien Hay que sacar eso Wasterwand y Hoodhand Las mierdas Esto es otra mierda para adentro Una caballero Una caballero Estrella fresca Caballero Bueno ha ganado Ha ganado Tarifa pero has ganado He ganado bien A callar Que locura lo de Bodlilo tío en el video anterior Que como veis lo estoy grabando ahora Porque tengo que avanzar videos Porque el macaco se ha escapado Y se va a ir de vacaciones Que por cierto chavales Si queréis probar Keydrop Más 18 Dinero que no necesitéis Nada Si sois depositantes recurrentes Si sois el código tarifa Os dan un 10% extra de depósito Y podréis participar en un sorteo diario 40.000 pavos de premios todos los meses Con el código tarifa Nada Es eso Vas a tarifa giveaways Y si has depositado los últimos 15 días Lo que te pida cada sorteo Podrás participar Y derratear todo lo que podáis Gracias por el apoyo Un poco más A la larga acabaréis perdiendo siempre Es un negocio Bueno acabaréis perdiendo siempre Excepto que sea Y dame dinero para tabaco Y besley picker La verdad Si sois como yo Vais a palmar mucho Va por favor eh No quiero ser el último Solo para estar chillin' Vale Pues ya está Hemos hecho una Hemos perdido el tiempo Estamos como hemos empezado No pasa nada Y vamos a venir a mis batallas Y vamos a hacer La batalla de Jesucristo No me pagues en la primera Por favor destrozo eh Caja destrozo muy gustoso Es una locura Tarifa no me sale esta caja Lo sé La han borrado Yo la estoy abriendo Porque tengo esta batalla De hace miles de años Podéis copiar esto a mano La han borrado Literal Esta caja no existe Da igual donde pongas La VPN tal No existe Es una locura Este chaval ya no está en Keydrop Por lo que sea Por favor esquiva Vale Es una mierda Lo es Pero si gano Vuelvo a hacer la batalla Yo lo sé por como votar Me gusta esta batalla Voy a hacer esta batalla Es que de hecho Debería de hacer virus al fallo Tío Debería de hacer caja virus Al puto fallo Vamos va Es que tío Llego a ganar la batalla De la Wild Lotus Que top Sorteo vuestro hecho Segundo sorteo gordo hecho Me pondría a hacer el esquizofrénico Y no tendría ningún tipo de miedo O sea chavales Cuando empieza cada mes O sea vosotros chavales Tenéis que rezar Para que cada vez que empiece un mes En la primera semana Yo saque un petardo Que sea el sorteo gordo del mes Si yo me quito el sorteo gordo del mes Voy a ir como un esquizofrénico Porque ya no tengo presión De sacar un ítem gordo Para sortear Voy a ir como un esquizofrénico El resto del mes Entonces ya está Según yo saque un petardo Se dio la perdición Ya visteis que el mes anterior No lo saque Y tuve que hacer un sorteo Bastante mierda La verdad Que no fue tan malo Fueron 5000 pavos Pero no fue un ítem de 5000 pavos Que es lo que me hubiese molado Meter todo en un solo ítem Joder Ah y esta si la gano yo Pero serás hija de puta No vamos a dar un try a bite La caja tarifa ya has visto Que no Pagar es todo lo gordo Tira un dragon lore Es una mierda de batalla Tío Voy a ganar otra vez Porque todo lo que sean victorias De las que no gano Me lo dan Así luego que hidro Me puede meter una racha De 30 derrotas En las que pierdo de verdad Y no tengo por qué quejarme Llevo sin hacer una batalla así O sea Cuanto tiempo llevo Sin hacer una batalla solo de poker 800 pavos en cada lado No hay que explicar mucho Porque vais a ver en un momento Quien gana La verdad Se va a ver en un momento ¡Hostia! Que esto son 500 ¡Vamos! Vale este ya va profi Venga va Tarifa Tú tienes que hacer algo No puedes ser tan puto beta Y ahora A pagar Más 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 Pokermon Más Paga más No tienes polla Un poquito más Pokermon No tienes polla Vamos va Sale pollita Un poquito más Pokermon Un poquito más Bueno está muy bien La repetimos Al fallo Como voy a guardar ese ítem Voy a depositar Ya sabes chavales Código Tarifa 10% está de depósito Mirad que fresco Catapum Alegría 550 pavos Oh que barbaridad Tío de verdad No me puedo creer Que esta batalla Me vaya a hacer de oro No me puedo creer Que Pokermon Me vaya a hacer de oro Tío con el hate Que le tenía su caja Últimamente Que la veía Como que no pagaba Vale ahora pueden sacar algo Ahora si pueden sacar algo Que locura Que locura Vale que saquen algo Que saquen lo que quieran Que saquen lo que quieran Increíble Increíble Vamos va Bueno va Pokermon Como de difícil es Que tires una Gol arabesco aquí Imagínate que llega a tirarlo Se me queda Locfade No tienes polla No tienes polla No tienes polla No tienes polla A ver aquí hemos perdido mucho Pero Puedo venir aquí Lo hubiese perdido Si pierdo esto Lo gambleo Vale Esto es lo que me ha dado ¿No? Alegría Ay que bonito hubiese sido Y que puta mierda ha sido Hasta que perdamos Hemos ganado Ha sido una mierda Si pero hemos ganado Hasta que perdamos chavales Bueno 250 Me la pela Si el quiere que ganemos de nuevo Yo seguiré abriendo su batalla Si el quiere que perdamos Me piro y abro otra Sin problema Que locura Estamos profit Parecía que no íbamos a tanquearlo Y ahora va a caer otro profit Y me voy a quedar loco Que locura La más gorda de todas Tú Ni lo parecía 1200 pavos Los sorteo Los sorteo chavales Para vosotros Hay días que hay 800 pavos de sorteo Otros que hay 1200 Eh ya sabéis Código tarifa Que ha caído un puto talón Que es que Ha caído un puto talón en la última Es como que hoy quedo Todas las cajas de Gambler Están pagando ¿No? Es que Me da la sensación Debería de hacerlo Con la batalla esa De caja tarifa No creo que tiro Otra Wild Lotus Pero deberíamos de pegar ¡Pum! ¡Vamos! ¡Midimal weas! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! Vale Pokermont Tira todo lo que puedas ¡Qué locura! Llevaba sin ver la gol a la vesco Tira todo lo que puedas ¡Todo! En todos lados Pokermont Tira todo No me jodas Va ¡Pum! 500 Vamos Pokermont ¡Vamos Pokermont! ¡Pum! Muy top Muy top Chavales Hasta que perdamos Guardo lo guardo lo guardo Le estoy sacando todo a Pokermont ¿Qué es lo más gordo que puede tirar? Aparte del arabesco Los Pandora Es que Es una locura Y qué locura Que cuando veo la Fall Injector Pienso que son 100 pavos Por culpa de Virus No creo que podamos superar La batalla anterior Pero como la superemos Me quedo loco Podemos probar una cosa Que no recomiendo Que es hacer underdog ahora Porque hemos sacado la cola arabesco Pero no lo recomiendo Porque me va a tirar La Glock Fade Por hacer el tonto Ya veréis Buena batalla para ellos Voy a hacer una Porque Pokermont se lo merece Pero ya veréis Que me va a caer un petardo a mí Porque Keydrop está diseñada para eso Para que cuando creas Que 100% Si cambias Vas a ganar Palm es lo más gordo Claro Aquí ahora tiro una cola arabesco Y me la llevo Íntegra Un poquillo flojo Sí Flojo Hostia Pero da algo Para que el que gane Tenga profit Por favor Poker Así la repito Vamos a ver Qué hubiese pasado Si llego a abrir Otras 6 cajas Underdog hasta que perdamos De momento hemos ganado Bot Lilo al fondo Cuidado Bot Cibersegundo Cuidado No va a pagar Nada La caja Poker Acaba de morir Le hemos sacado todo lo gordo No me dirás nada Que no sea Classic Madre de Dios Qué cojones Empezamos La Rocket ¿Qué es una Rocket? Muy sencillo Si ganas Es a cero Lean de nuevo Hay tres finales Perder Es más fácil Que caiga una hole La retire Y sea feliz Por fin Llegar a 8 o 10 Vale Esto es Classic ¿Eh señoras? Aquí ya Yo he dicho en este vídeo Que iba a robar como un cabrón Pero en dos por sus dos Se puede robar Porque si el compañero Saca todo lo gordo Le voy a robar todo Entonces vamos a ir en Classic Y ya está Virus no tienes polla Tirar a un petardo tan gordo Que sea récord del canal No tienes polla Tirar algo que no hayamos visto nunca Tirar a un petardito Perro No 130 Bueno Llega Jesucristo Todo el mundo a callar Si paga Pokermont Hemos ganado Pokermont Páganos por favor Ya está Nos ha dado con la varita Vamos a ganar Porque nos ha dado con la varita No es coña Hemos ganado la batalla 100% 100% Además mira Esto vale más Black Me la pela lo que hagas Hemos ganado Pero si nos pagas Te querré 4 profit Vuelve a hacerlo Que casi lo hace Vuelve a hacerlo 4 profits Ay Que locuro Mi sesero Black Gracias Te has portado increíble Vamos Mantis Tíranos 2000 pavos Hostia Es muy mala batalla En verdad Me suda 4 pollas Que sea Mala batalla Me suda 4 pollas Ahora hay que hacer una batalla De 1000 cubatones Cada caja es un tercio de batalla Vamos ¿Cómo va Pokermont? ¿Cómo va? ¿Cómo va Pokermont? Es Dios Es Dios Es Dios Es Dios Tampoco voy a decirlo mucho Tampoco voy a decirlo mucho a ver si ahora la caja tarifa va a tener una boom y ir al otro lado Me va a tocar la pota ¿Vale? Pero Poker Te has portado increíble en este vídeo ¿Vale? Bien Bueno Algo es algo Chilindrina Bien O sea mirad lo que ha pagado la Poker Y mirad ahora lo que va a pagar la tarifa Vais a... Hostia Pues si es verdad que la gola arabesco es más cara Sí Hostia ¿Qué hago yo ahora? Tarifa Te amo Ay No lo vas a hacer, ¿no? Hola, tío Tío, pero ¿por qué no paga? Ahora en serio ¿Por qué no paga? Qué asco, de verdad Qué asco Bueno, bro Si yo gano esto La roca de ser a Dios Es imposible ganar Joder, tío Es imposible Tiene que caer una Wunir No va a caer Buah, qué putada, tío O una medusa A lo mejor con una medusa llegamos A la tío, qué putada, tío Toda Qué putada No me deja la vida hacer rocket, tío Es que locura Tendríamos una gola arabesco No me deja hacer puta rocket, tío Bueno, ha sido un muy buen vídeo, eh La verdad es que sí Pokermon ha gestionado un vídeo del horror Chavales Si cuela esto Le meto a la... Esto que sea una home Tío, ¿por qué nunca cuelan estos ridículos, tío? No nos podemos quejar de nada Mirad todo lo que hemos sacado 5k ¿Y cuánto he depositado? Eh, 3.000 Pero está de puta madre Y hemos gambleado como cabrones Está de puta madre Así que nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Gracias por el apoyo Grande caja Pokermon Código tarifa Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!